Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo, ¿vale? Como estaréis viendo en la muleta, perdón, en el vídeo estoy con la muleta, ¿vale? Me he caído recientemente por la calle y estoy un poquillo fastidiado con el pie Pero bueno, este ratito lo voy a echar con ustedes Porque os traigo muy buenas noticias, ¿vale? Sobre todo muy buenas noticias para todos los criadores de amarillo De varias gamas, por así decirlo Y es que parece que va a haber casi con total seguridad, ¿vale? Un 90, bueno, de momento es un 100% de seguridad Han confirmado ya el evento, tira para adelante Que es un monográfico del canario amarillo, ¿vale? Que durará 24 horas ¿Dónde? En Osuna Los compañeros de la asociación Villa de Osuna, ¿vale? Tengo el móvil de delante para daros toda la información correcta Van a hacerlo Leo García, ¿vale? Que es uno de los miembros de esa sociedad Y de los que imagino que estarán allí ayudando a organizar el evento Me lo ha confirmado ya De aquí te mando un gran saludo, Leo Tanto por la información como por todos los consejos que me da Por todo lo que hablamos, que no es poco Y bueno, creo que es una gran noticia Creo que es algo que hay que compartir, ¿vale? Pero quiero poneros unas cosas en antecedentes El concurso, ¿vale? Va a tirar para adelante Siempre teniendo en cuenta las medidas anti-COVID, ¿vale? Teniendo en cuenta esta situación Que son las siguientes Primero, que la capacidad, ¿vale? Del concurso Es de 800 800 jaulas, ¿vale? 800 ejemplares Contando equipos e individuales Interpretos 800 jaulas Es decir En el momento en el que Las inscripciones pasen de 800 Se contactará por mensaje O de alguna forma con esos criadores, ¿vale? Que ya hayan pasado del expositor 800 Para, diciendo que no podréis ya participar Porque, en fin El evento tiene las dimensiones que tiene Y bueno No se puede hacer nada, ¿vale? Aclarar que es solo para Un monográfico de amarillos, ¿vale? Es decir Ahora diré las gamas de amarillos Que pueden participar Pero No se admiten Otros pájaros que no sean amarillos Es decir No se pueden meter Ágatas Lo que sea Rojo, amarillo No se pueden meter Faeos No se pueden meter Yo que sé Topacios Satiné Nada, ¿vale? Ni lipocromos blancos Rojos Eso está completamente fuera De lo que sería este concurso, ¿vale? Primero Os pondré Quiero que sepáis que os pondré Una ¿Cómo se dice? El cartel, ¿vale? Aquí justo a mi lado Para que podáis verlo Y lo podáis leer tranquilamente Os dejaré el tiempo que lo podáis leer La inscripción ¿Vale? El concurso se hará por Ornigestión Del 6 al 15 de noviembre ¿Vale? Es muy importante Y que tengáis en cuenta una cosa Al haber solo 800 jaulas Y probablemente ser uno de los pocos O de los únicos concursos Que se vayan a celebrar ¿Vale? Que de momento está Está confirmado ya Y con su medida anti-COVID Es decir Que va a tirar para adelante A no ser que he llegado la fecha Se pongan las cosas muy mal Los que queráis participar No dejar No inscribiros muy tarde Porque en el momento que se acaben Las 800 primeras Los 800 primeros expositores Las 800 primeras jaulas No habrá cabida para más ¿Vale? Después Lo que serían Las medidas Anti-COVID ¿Vale? El concurso está Reservado Es decir La asistencia al concurso Está reservada Tanto para socios De la sociedad Villa Dosuna Como para participantes ¿Vale? Y cuando digo participantes Digo exclusivamente Participantes Es decir Si yo voy con mi mujer O con mi hijo Solo podré entrar yo ¿Vale? Entrar yo con mascarilla Y previamente Lavándome las manos Desinfectándomelas Con los geles O los geles pertinentes Pero solo podré entrar yo Es decir No vale de nada decir Es que yo voy con mi hijo Que yo voy con Podéis ir con quien queráis Pero no podréis acceder Con nadie ¿Vale? Solamente solos Para evitar Allí Que haya muchísima gente Y demás historias ¿Vale? Y lógicamente Con mascarillas ¿Qué más? Habrá dos días de recepción ¿Vale? Que esto lo podréis ver Todos en el cartel Que son el sábado 21 de noviembre De 6 a 8 de la tarde Y el domingo 22 de noviembre De 8 a 9 y media De la mañana ¿Vale? Es un monográfico De 24 horas ¿Esto qué quiere decir? Yo por ejemplo Que seguramente participe Llevaré los pájaros El domingo ¿Vale? Para el domingo los llevo El domingo se enjuician En la recogida de premios ejemplares Y para casa de nuevo con los pájaros ¿Vale? En un día todo Yo concretamente Porque a mí Osuna de aquí Me coge a 2 horas O 2 horas y cuarto Con lo que para no ir hoy Durante 2 días Voy un día solo Y lo hago así Bueno Aclarar primero Ya he dicho La inscripción Por unigestión Se da del 6 al 15 de noviembre Y El concurso en sí ¿Vale? El domingo 22 de noviembre De este año Lógicamente ¿Vale? Las gamas que pueden participar Al concurso Lipocromos amarillos clásicos Intensos y nevados Lipocromos amarillos marfiles Intensos y nevados Lutinos clásicos Intensos y nevados Lutinos marfiles Intensos y nevados Amarillos alas blancas Intensos y nevados Amarillo marfil alas blancas Intensos y nevados Y picos amarillos Intensos y nevados ¿Vale? Con lo que Si no me equivoco De los lipocromos Los únicos que estarían Exentos de este concurso Es decir Los únicos que no podrían participar Que creo que están considerados Como lipocromos Son los Los amarillos mosaicos ¿Vale? Esos no pueden participar En este En este monográfico ¿Vale? Entonces Creo que tenéis toda la información La recepción será O sea, perdón La inscripción será Del 6 al 15 de noviembre ¿Vale? Por ornigestión Estados atentos Porque al ser Solo 800 800 jaulas Y al ser probablemente El único O uno de los Escasos Concursos Que se vayan a celebrar Imagino que se llenará Bastante rápido Y imagino igualmente Que se quedará Gente fuera Por aclarar Solo algo más ¿Vale? Están intentando Los Los socios De la sociedad Poner Algún Un par de puntos En España O un punto O algo De porteadores ¿Vale? Para poder facilitar El acceso al concurso De personas Que se encuentren Más lejos de él Lo mismo Las medidas Anticovid ¿Vale? Solo podrán Entrar al concurso Socios De la sociedad Ornitológica Villa de Osuna Y participantes ¿Vale? Eso que quiere decir Que si yo participo Y yo voy con mi mujer Y con mi hijo Solo yo puedo entrar En el concurso ¿Vale? Así que Tenedlo presente Los que vayáis a llevar allí A la familia O demás Porque no van a poder Entrar ¿Vale? Y siempre tenéis que llevar Mascarilla Y me imagino Que allí habrá geles Hidroalcohólicos Desinfectantes ¿Vale? Siempre para tener El máximo cuidado posible Y que En fin Que la salud Está por encima De cualquier concurso Pero creo que es una Iniciativa muy buena Que han tenido compañeros De Villa de Osuna Además es El primer monográfico Que van a hacer Del canario amarillo Estáis todos invitados Por mi parte Un saludo muy grande A toda la sociedad Ornitológica Villa de Osuna Y de verdad Que No sé por vosotros Yo estoy muy contento Es algo que Que no me esperaba Así que llevaba tiempo Ya Hablándolo con Leo Y demás Parece ser que sí Que tiran para adelante ¿Vale? Ya veréis el cartel Que lo habré tenido Un buen rato puesto Para que lo podáis leer Leer Y en fin En fin Que decir Si seguramente Se va a celebrar Al 100% De momento Por ahora Si que os digo Que Mucha suerte A todos ¿Vale? Por favor Los que estéis infectados Con el COVID No ir Quedaros en casa mejor Y nada Mucha suerte A todos A cualquiera Nos haría ilusión Coger un premio Y nada Compañeros Espero haberlo Alegraros en este vídeo Por favor No olvidéis Suscribiros Para seguir apoyando El canal Darle like Decidme en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Si os alegra la noticia O no Sobre todo A los amarilleros Que sois los que podéis participar Y nada Compañeros Muchísimas gracias Una vez más por todo Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo